Y el diputado Gerardo Fernández Noroña apareció en el Instituto Nacional Electoral. Y claro, es un dolor de cabeza donde a querer minimizar el trabajo que hace de forma correcta en ese lugar. Y presumía ahí su constancia, en el cual ya la presentaba para estar en ese lugar defendiendo ahora sí el voto de los transformadores para ese 2 de junio. El plan C, claro que sí. Y vamos a ver el estreno, pero vamos a ver cómo le daba la bienvenida el señor del PRD, que verdaderamente es un holgazán, es un patán. El señor Acosta Naranjo, que durante mucho tiempo simuló ser parte de la transformación. Sí, este que ve aquí en pantalla. Miembro del PRD, vendidos a la oligarquía de aquí de México. Y eso era lo que le decía. Ahora, luego vamos a ver cómo le contestó Fernández Noroña, que es elocuente, preciso, conciso. Y creo que les causa mucho temor que esté en ese lugar. ... sus ganas de discutir el personaje. Y entonces usa el tema de fiscalización para poder entrarle, porque si no, ¿a qué chiste a qué viene? Con tanta expectativa con la que llega el personaje. Va a tener puntual respuesta, señor, cada vez que quiera venir aquí a mentir, a intimidar, a insultar. No te lo vamos a dejar pasar, ni una sola, ni una sola. Claro, nosotros no vamos a insultar, no vamos a gritar, no vamos a poner apodos. Ese es un recurso muy barato, pero muy usado. Por su persona ya se sabe uno todos los epítetos que dice. Todos son los mismos en cualquier debate, aunque esté usted habla. Bueno, y así a Costa Naranjo le daba la bienvenida al diputado Gerardo Fernández Noroña. Vamos a ver qué le contestaba al respecto de esta situación, porque se vio verdaderamente grosero y altanero en su momento, en el cual le dieron el micrófono, porque ya Gerardo Fernández Noroña había hecho uso de la palabra. Vamos a escuchar qué le respondía. El señor Hernández Noroña. Muchas gracias. Yo creo que es un debate superado el tema de si son actos anticipados de campaña o no. Los procesos de organización interna de cada partido político se debatió, se resolvió que no lo son, y que por lo tanto, siendo procesos políticos inéditos, pues no son actos anticipados de campaña, lo diría así desde sintético. Ahora bien, yo no tengo duda de que es muy importante la fiscalización y que deberíamos avanzar en la normatividad para que cada vez el ejercicio de recursos que son públicos, que son del pueblo, que hacen los partidos políticos, pues sea muy transparente y sea fiscalizable, se pueda revisar en cualquier momento, sea cual sea el proceso del que estemos hablando, pero eso no está en este momento en el marco legal que tendríamos que hacer. Ahora bien, el formato que tiene, no lo disculpo, así está este órgano, es un formato que impide de repente responder a algunas necedades que aquí se plantean. Me llamó mucho la atención que la representación del PRD diga que nacieron contra el presidencialismo. Yo soy fundador del PRD, a mucha honra, cuando era decente este partido, cuando era de izquierda, y no nació contra el presidencialismo, nació por un cambio de régimen después de un fraude electoral monstruoso en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Olorzano, Pilar y Baluarte de la transformación del país. Su lema es democracia y apatria para todos. Y hoy apoyan a sus asesinos. El PRI mató a más de 600 mujeres y hombres PRDistas. Acción Nacional llegó a hacer fraudes, el Cabeza Hueca de Fox hizo un fraude nuevamente en 2006, que sufrió el PRD por su candidato, Andrés Manuel López Obrador, y que sean tan desmemoriados y vengan a decir aquí que son de verdad de izquierda, es de una desvergüenza inaudita. En cuanto a la representación paniaguada, me llama la atención que lean sus discursos, aunque vi, no ha cambiado, pregunto yo el dirigente, no se llama Marcos Cortés, Marco Cortés, porque dijeron aquí que es Marco Mendoza, entiendo que tengan que leer su discurso porque en el nombre del dirigente se sabe, pero siempre repiten las mismas necesidades, ya deberían aprendérselas. Y me preguntaría si no sería útil, ya pasó el tema, pero que pusieran en su plataforma electoral lo de sus convenios de reparto de notarías y posiciones en los organismos de recaudación, en las escuelas públicas, que por cierto al PRD no le dieron el saludo ahí, es parte de su práctica política. Ya habrá momento de debatir las cosas que aquí se plantearon, pero reitero que todo lo que aquí se sostiene son patrañas, mentiras. Parece que sí les hace falta medicamento aquí a la derecha, así es que se les otorgará gratuita y expéritamente. Yo quiero terminar refrendando el compromiso de que ayudaremos a que la fiscalización se verifique, a que se transparenten los recursos, el uso de los recursos de los partidos y a que se vayan desmantelando cada una de las mentiras. Imagínense, dicen que creció el salario, recibimos en 2018 con 88 pesos el salario mínimo, decían que no se podía aumentar, está en 250, 110 por ciento más, lo que nunca en la historia del país y en la frontera más todavía. Bueno, hubo muchas cosas, aquí no me detendré. 200 mil millones de pesos al año se llevaba el cártel de las medicinas, eso es lo que quieren, la parte del botín del presupuesto y no verdaderamente las preocupaciones de salud, de educación y de los derechos del pueblo. En fin, nosotros no votamos en ningún tema, sólo planteamos nuestro punto de vista. Y reitero que la fiscalización es parte muy importante de este órgano electoral y la apoyaremos, aunque a veces las decisiones no las compartamos, porque es parte muy importante del desarrollo de la democracia de nuestro pueblo y de nuestra patria. Muchas gracias. Los actos de hipocresía. Porque si hay, por ejemplo, un partido contrario a los intereses de las mujeres y de las minorías, pues son todos los partidos de la derecha, que en el discurso dicen una cosa, pero en la práctica han planteado lo contrario. Nosotros venimos de una larga lucha por la igualdad. Desde la izquierda tuvimos las primeras mujeres que dirigieron partidos políticos nacionales, nosotros fuimos los primeros en establecer en los estatutos partidarios acciones afirmativas desde la izquierda, nosotros fuimos los primeros en abrir espacios a la comunidad de la diversidad sexual, no sólo a las mujeres. Y nosotros en los hechos hemos demostrado nuestro compromiso con la igualdad entre los seres humanos. Es cierto que Acción Nacional propuso en años anteriores en elecciones presidenciales a una mujer, pero la entregó durante la usurpación de Calderón en el proceso electoral. Nosotros hemos propuesto a una mujer que además en trato de igualdad nos ganó a cinco machinrines la candidatura. Ella no pidió acción afirmativa ni pidió ninguna condición de ventaja, ella ganó como ser humano competente capaz de izquierda y yo espero que sea quien encabece los rumbos de la patria con la decisión del pueblo el 2 de junio. Pero además los partidos que supuestamente aquí se dice están a favor de la igualdad de las mujeres son los partidos que en el Congreso se han negado a reconocer en la Constitución el derecho a la libre sexualidad de las mujeres y a decidir sobre su cuerpo. Son los partidos que han promovido una violencia brutal en la patria, que metió al país en una pesadilla donde las mujeres son víctimas centrales con los feminicidios. Entonces, son actos de hipocresía que pongan ahí en sus documentos programáticos que están por una causa y por una bandera que no han tenido nunca. Estas son banderas de la izquierda de toda la vida. Y quiero además plantear que la última vez que estuve aquí en este órgano se me juzgó injustamente, hipócritamente, porque han hecho de la violencia política en contra de las mujeres una herramienta para atacar a compañeros y compañeras del movimiento. A la gobernadora Laida Sansores, que denunció a Alejandro Moreno, la sancionaron por violencia política de género y el violentador es el dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Es el colmo de la perversidad. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se atrevió a declarar, y perdón que lo diga porque es textual, que se hace pendejo el compañero presidente López Obrador. No son palabras mías. Y si yo dijese algo así de una política, se acabaría mi carrera política, se diría que ejerzo violencia política de género. Y sin embargo, desde la derecha las provocaciones y las descalificaciones constantes son una evidencia. Entonces, es falso que PRD, Movimiento Ciudadano, PRI y PAN son los únicos que en el papel se preocupan. Nosotros en los hechos nos ocupamos de la igualdad plena entre todos los seres humanos y lo seguiremos haciendo. Y si hago un llamado a que deje de hacerse un uso demagógico, un uso perverso, un uso torcido de la defensa de los derechos plenos de las mujeres y de que avancemos más allá de las cúpulas políticas, que es donde la violencia política de género se castiga, pero a las mujeres del pueblo siguen viviendo una discriminación permanente. Yo quisiera terminar con algo que insisto todo el tiempo. Mi abuela materna, obvio decirlo, era mujer, fue quien me crió, era pobre, era indígena, era huérfana, tenía todas las adversidades por esa condición. No nos van a platicar a las hijas y a los hijos del pueblo lo que las mujeres tienen que enfrentar y tienen que superar en las condiciones de desigualdad y no nos van a enseñar a luchar por erradicar esas condiciones de desigualdad. Está en nuestros documentos, está en nuestro corazón, está en nuestras banderas, está en nuestro compromiso y está en el centro mismo del proceso de esta revolución sin violencia, que es la Cuarta Transformación. Por más que quieran engañar al pueblo y querernos arrancar las banderas, las banderas serán siempre nuestras, porque son banderas que hemos levantado con sinceridad, con compromiso y que sin ninguna demagogia ni retórica le ha costado vidas a nuestro pueblo. Así es que en el papel y en los hechos nosotros lucharemos por la igualdad plena entre todos los seres humanos y por erradicar toda forma de violencia. En contra de las mujeres terminaba, pero como me quedan algunos minutos quiero decir que soy el único político, estoy convencido de ello, que en los mítines insisto en que debemos erradicar toda la violencia en contra de las mujeres. Y soy el único que plantea estos temas con absoluta convicción y firmeza, pero no porque yo sea el único que los plantea, sino porque encarno con mucha convicción y entereza las banderas de nuestro movimiento. Así es que, Rey Tep, es falso que los partidos de nuestra coalición seguiremos haciendo historia, no estemos considerando la igualdad plena entre mujeres y hombres y tan es así. Pues sí lo digo, la próxima presidente será mujer y será de izquierda, o no será. Muchas gracias. Bueno, ya escucharon ustedes al diputado Gerardo Fernández Noroña. Se estrena en el Instituto Nacional Electoral a Costa Naranjo del PRD. Le da la bienvenida, una bienvenida nada placentera, muy burlona, muy sarcástica, en el cual el diputado en mención, aquí ya Gerardo Fernández, hace uso de la palabra y puntualiza y pues como se dice comúnmente, le arregla la plana a este traidor a la patria de Acosta Naranjo. Pues bienvenido a este lugar, señor Gerardo Fernández Noroña, que de mucho ayuda será el que usted se presente en ese lugar para defender el voto transformador para este 2 de junio.